¡Gol! ¡Sale, salero! Sí, el envío anímico ya lo tenemos. Venimos sorteando rivales muy difíciles, como Guachipato, La Española y Católica. Entonces, ahora nos toca Rancher, que va puntero, pero con características diferentes a los otros tres rivales que mencioné. Rancher es un equipo compacto, que acortan bien los espacios, que salen bien de contragolpe, que tienen buenos desdoblamientos por las bandas, rápidos. Así que en ese aspecto vamos a tener un rival difícil, pero la mentalidad nuestra va a seguir siendo lo mismo, los triunfos fortalecen y por esa vía tenemos que seguir. Nosotros tenemos que demostrar este domingo por qué estamos donde estamos. Creo que esto es a base de trabajo, a base de querer, a base de que tengo un plantel que están en el día a día muy metidos en lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, el domingo veremos si es suerte o es capacidad o es el buen rendimiento de Colo-Colo. Pero Rancher se ha caracterizado por estar en este lugar, por ser un equipo compacto, como vos decís, por tener una línea de tres que se convierte en cinco, por no dejar espacio y por tener salida rápida por los costados, un enganche que juega muy bien, como Silva, que tiene buena movilidad y dos delanteros, sobre todo Caraglio, que está en un buen momento. Entonces nosotros estuvimos trabajando por momentos cuando podemos perder el balón para que no nos agarren mal parados, que estemos bien referenciando a los jugadores de tres cuartos de cancha para delante de ellos y también estuvimos trabajando sobre todo mucho más en la posesión de pelota y en atacarlos. La tarjeta amarilla acá no tiene nada que ver porque si tendríamos cinco jugadores con tarjeta amarilla tendría que estar cambiando todo el equipo. Lo único que tienen cuatro amarillas son Fierro y Flores y si sería por eso, Flores tampoco jugaría. Si lo estamos cuidando, siente la molestia, tiene un edema ahí en el muslo y no queremos que se nos llegue a desgarrar. O sea, es muy importante para nosotros, pero también hay compañeros que lo pueden reemplazar confiando en todos, pero sería un poco arriesgado porque no entrenó en toda la semana y donde lo queremos exigir y ayer a la tarde le hicimos los estudios todavía tiene la lesión. Creo que cada entrenador, hay jugadores que son muy importantes pero hay otros que son más difíciles de reemplazar. Creo que Aránguiz para la U es un juego muy importante y no es fácil para reemplazar. En este caso para nosotros Fierro es lo mismo, es muy importante para nuestro esquema, por lo que él está rindiendo, pero mi pensamiento es protegerlo un poquitito, más allá de que él también tenga la gana de jugar y que se diga y va a tener que estar cuidando porque quiere jugar sí o sí el clásico y está con cuatro amarillas. Entonces, el jugador un poco cuando está presionado con las tarjetas amarillas que viene un clásico, por lo general tampoco tiene un 100% la cabeza como la tendría que tener. Fuenzalida puede ser una, Bravo puede ser otra, Romo puede ser otra, pero está con una molestia que no sé si va a llegar al domingo. Así que Colo-Colo está en un buen momento, pero los rivales también juegan. Pero yo no estoy de acuerdo cuando dicen que Colo-Colo es defensivo. Sí, estamos siendo inteligentes, nos hemos rearmado defensivamente, que todos los entrenadores dicen que los equipos se arman de atrás para adelante y si conservamos en cero nuestro arco es mucho mejor para ir soltándonos. Yo como entrenador le doy el respaldo y la confianza a todos los jugadores. Después yo siempre digo que el que se gana en el lugar es él, en este caso que estamos hablando, con el entrenamiento, con el esfuerzo que hizo, en un momento que él pensaba que acá le iba a costar jugar, hasta yo al principio de año cuando veía las cosas mal, le dije que si tenía la posibilidad de ir a algún lado, que yo los quería tener acá en el plantel, pero que venía con cosas de atrás que yo no podía acomodar. Pero después yo vi que se estaba esforzando y hablé con Gutiérrez, le dije que yo lo quería tener en cuenta para que luche un puesto. Y así fue. Así tuvo la oportunidad, la aprovechó y hoy que lo estén mencionando, para él debe ser muy halagador y para mí también que le pude dar esa confianza y que él se la supo ganar.